Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Plantas vs Zombies 2. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Hoy vamos a enfrentarnos a Dr. Zombie en el segundo mundo del juego, en Mares Pirata. Así que chicos, hoy más que nunca tenéis que dejar un buen like al vídeo, a ver si podemos superar los 4.000 likes, que sería algo realmente legendario. Y si hay alguien que todavía no esté suscrito o suscrita al canal, suscríbete para no perderte ningún vídeo. Dicho esto, vamos a continuar. En el capítulo anterior conseguimos desbloquear la peta cereza que probaremos hoy. Y vamos a ver si me dan algunas recompensas, por ejemplo, mira, puedo reclamar dos joyas, pues para mí. También vamos a pillar todo esto, tengo unas cuantas piñatas en reclamar todo. Me dan 1.000 monedas, 6 pincho roca, 6 peta cereza y una tripitidora. Pues a la todo para mí. Evento, vale, de acuerdo. Y antes del gran combate también vamos a subir de nivel la peta cereza porque ya hemos conseguido las suficientes semillas como para aumentar su nivel. Así que 1.000 monedas y peta cereza. Aumenta el daño a 1.900 y se recarga antes. 34 segundos, tiene muchísimo cooldown. Así que no puedo utilizarla todo el tiempo. Pincho roca también está disponible para subir, así que la vamos a mejorar. Que su daño pasa de 20 a 30, ojito, eh. Muchísimo más daño. Vale, ya estaría, ¿no? No puedo subir ninguna plantita más. Pues ahora sí, vamos directos al gran combate contra Dr. Zombie. Y hoy, además, utilizaremos el hielo con nutrientes, que lo tengo bien listo. Está por ahí. Así que seguramente nos venga muy bien para este combate porque siempre que plante el hielo, congelaré a todos los zombies. Pero bueno, vamos a ver. Descubrí un rasgo misterioso en vuestra máquina del tiempo destartalada. Su señal temporal es casi idéntica a mis propias creaciones. ¡Explicadmelo! ¿Quién creó a esta tal Penny? ¿Es posible que yo sea alguna especie de zombot? Usuario Dave, soy la hija del Dr. Tombi. ¿Qué dices, tío? ¡Qué sándwich más rico! ¿Me perdí algo? Y empieza el combatito. ¡Pum! ¡Barquito pirata! Mola, ¿eh? Y esto empieza. Ah, vale, tengo que utilizar las plantitas que me dan. De acuerdo. No le puedo poner pinchito. Bueno, pues me lo guardo. Ahí vienen los primeros zombies. Vamos a hacerles daño. Tengo a Coco Cañón listo, ¿eh? Lanza maíz. Y tripitidora por aquí. ¡Wow! Voy a utilizar el cañón. ¡Pum! Que se me están juntando mucho. Vale, buenas defensas. ¡Fueguecito! Cañón listo. ¡Pum! La peta cereza, vamos a probarla. ¡Ahí va! ¡Madre mía, el área que tiene, ¿no? ¡Ojo! Muy, muy buena parece. Vale, buenísima. Cañoncito por aquí. Estamos listos para el combate. ¡Pum! Cañonazo al Dr. Zombie. Más tripitidora. Vamos a llenar esto de tripitidoras. Pinchito. Y cañonazo. ¡Pum! Aguantamos. Un cañón aquí. Y pinchito. Utilizamos nutrientes. A ver si puedo salvar esta tripitidora. Buenísima. ¡Pum! Doble pum. Tengo la bombita, ¿eh? La bombita preparada. Mira, mira, mira qué bonito esto. Mira qué bonito esto. ¡Dios! Con mucho daño, ¿no? A ver si le doy cañonazo. Toma, cañonazo. Ahí está, de lujo. Y pongo otro cañón aquí. Doble cañón. Mucho pinchito. Me guardo algunas plantitas por si hace algo raro. Y seguimos. ¡Cañonazo! ¡Míralo! Ya me está quitando plantas. Ya sabía yo que algo haría. ¡Cañonazo! ¡Toma! ¡Toma el cañonazo! ¡No! Deja de hacer limpieza. Ahí está. Estoy listo, ¿eh? Me va a volver a embestir. Estate quieto, doctor zombie. No para, tío. No para. Boca de dragón ahí. Listo. Espérate, que se viene mi peta cereza. ¡Oh! Ahora. Y ¡pum! Le ha hecho daño, ¿no? Espero que le ha hecho daño, por favor. Tengo el cañón. Vale. Toma nutriente con el cañón. ¡Dios! Seguro que le he destruido bastante ahí. Y ¡pum! Y cañonazo. Más pinchito. ¡No! Me embiste. Se complica. ¡Cañonazo! ¡Vamos! Le tengo casi muerto ya. Lo estamos haciendo increíble en esta gran batalla. ¡Ahí está! ¡Les paro! ¡Vamos! Es hora de utilizar los nutrientes. ¡Cañonazo! ¡Pum! Y les prendo fuego. ¡Qué bonito! Esto por aquí. Y doble cañón. Vamos, doctor zombie. Te tengo, amigo. Te tengo. Ponemos pinchitos. Le pongo un bocadragón en la cara. Toma fuego. Ahí está. Y ¡pum! ¡Ojo! ¡Vale, rayito! ¡Pum! Hay que destruir los barriles. ¡Ojo! ¡Peta cereza! ¡Pum! Para salvar. Y tengo aquí otro cañoncito. ¡Fuera! Hay que detener a esos enemigos. ¡Dios! Se está liando, eh. Se está liando. ¡Madre mía! ¡Ojo! ¡Me quiere robar! Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Cañón! ¡Ahí está! ¡Buenísima! ¡Aguanta, aguanta! Estos van a llegar, eh. ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, zombies pajarrojos! ¡Ladrones! ¡Venga, por favor! ¡Peta cereza! ¡Y! ¡Pum! ¡Lo tengo! ¡Dios mío! ¡Qué caos! ¡Hay que pararlos! ¡Hay que pararlos! ¡Vamos! ¡Este llega, tío! ¡Yo creo, ¿no? ¡Cárgatelo! ¡Wow! ¡Vamos, el doctor zombie! ¡Está a uno! ¡Está a uno! ¡Me lo tengo que cargar! ¡Y! ¡Pum! ¡Ha caído! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Qué combate! ¡Qué tenso! ¡Wow! ¡Conseguimos la llave con un sombrero! ¡Ha costado, eh! ¡Ha estado al límite! ¡Buen trabajo! ¡Madre mía, tío! Ahora veremos a ver cómo es el siguiente mundo. Cada vez se irá poniendo más complicado y se va anotando, ¿eh? ¡Se va anotando! ¡Por favor! ¡Cuéntame tu proceso de creación! ¡Fue muy fácil! ¡Encontré algunos cachivaches del tiempo! Luego le puse dos rebanadas de pan. ¡Ebom! ¡Un sándwich genial! ¡Disparates! ¡Debí imaginármelo! ¡Algún día tendré la respuesta! ¡Cuando tenga el cerebro de Dave en mi plato! ¿Quién es el cerebro de Dave el loco? Ahí está. Hemos acabado con él. El segundo mundo. Muy buena, chicos. ¡Salvaje oeste! Adéntrate en el polvoriento camino para un duelo contra los zombies forajidos del pasado. Reúne tus plantas para la fiebre de cerebros de 1850. Pues venga, al siguiente mundo. Ahí está. ¡Salvaje oeste! ¡Dificultad 3 de 5! Ha aumentado la dificultad, ¿no? Efectivamente, los primeros mundos tenían 2 y ahora vamos con 3. ¡Oh! Se pone interesante esto, ¿eh? Se pone muy interesante. Allá vamos. Vamos a hacer los primeros niveles. A ver qué tal. Primer nivel del mundo 3. Vamos a echar un vistazo a las plantas que puedo desbloquear para empezar un lanzaguisantes que tiene dos cabezas. Imagino que dispara tanto adelante como atrás, ¿verdad? Tiene pinta. Fijaros cómo son las piñatas. Zombies con sombrero de sheriff. Aquí hay una... Una dinamita, ¿no? Hay dinamita en el suelo. Aquí desblocaremos algo. Luego tenemos, ojito, el frijol. Los frijoles provocan dolores gastrointestinales. Tenemos 2, 4, 5 lanzaguisantes. Vaina. Puedes plantar varias vainas en el mismo espacio y llegar a multiplicar por 5 la destrucción. ¿Qué hablas? Es como tener un lanzaguisantes pero por 5, ¿no? Qué guay, tío. Aquí tenemos combate contra jefe y luego la plantita eléctrica. Junco eléctrico. Junco eléctrico que dispara un rayo al zombie más cercano a una línea de distancia. El rayo se propaga e impacta a otros zombies. Ataca en área. Los rayitos van pasando de un zombie a otro. Puede hacer mucho daño, ¿eh? Luego con esto ganaremos más energía solar al quitar una planta con la pala, imagino. El melón. Melón pulta. La melón pulta inflige grandes daños a grupos de zombies. Otra piñata. ¡Ojo! Primeros auxilios para nueces. Repara el completo las plantas defensivas dañadas al plantarlos encima. ¿Cómo? Se supone que si planto una nuez nueva encima de una nuez que ya este se cura el completo o algo así. Tendremos que verlo, ¿eh? Cómo funciona esto. Luego tenemos la siguiente plantita, nuez cáscara rabias. La nuez cáscara rabias es muy dura de pelar y bloquea a los zombies que vuelan bajo. Ah, para lo que no le pasen por encima, ¿no? Es como un gran muro. Cómo molan las plantas de este mundo, tío. Y luego tenemos un melón de hielo. Melón pulta congelada. Melón pulta congelada inflige grandes daños y frena grupos de zombies. Congela. Y por último el gran combate contra Dr. Zombie. Qué guay va a estar este mundo, tío. Va a molar, ¿eh? Pues venga, vamos al primer nivel y empezamos con esto. Allá vamos. ¡Ojo! Revólveres preparados. Música de pianola descargada. Posibilidad de taco 0,015%. Margen de error 0,016%. Arrastra el carro de mina a una nueva ubicación. ¿Qué hablas? ¿Puedo cambiar a mi plantita? Vale. Puedo hacer esto, ¿no? Interesante, pero solo puedo tener dos plantas entonces. Bueno. Bien hecho. Puedes plantar en carros de mina vacíos. Efectivamente, solo puedo plantar en los carros. A ver, pues necesito sí o sí el lanzaguis antes. Voy a poner papapum. Bueno, papapum puedo plantarlo donde yo quiera, ¿no? Pero donde están las vías solo puedo tener dos, en teoría. Bueno, ahora lo veremos. Una nuez, por supuesto. Vamos a poner a Bonchoy para hacer el combito. Unos pinchitos pinchorroca que hacen mucho daño. Y por último, no hay lápida, ¿no? Bueno, la petacereza. A por ello. Vale. Girasoles, los voy a poner aquí porque aquí quiero tener una planta ofensiva. Así que mis girasoles activos. ¡Cómo mola la música del salvaje oeste! Muy relajante, ¿no? Ya viene el zombi. Puedo hacer esto y atacarle con mi doble lanzaguisantes. Buenísima. Y ahora cambiamos abajo. Ahí está la mecánica. Quiero utilizar mucho pinchito en este nivel. A ver si puedo. Arriba. Hay que destruir al de arriba que me da nutriente. Papapum para este. Yo sigo consiguiendo un montón de energía solar. Vamos a empezar a plantar pinchitos. Vale. A este me lo cargo con mi doble lanzaguisantes. Papapum. Grande. Papapum. Pum. Ahí está. Vale. Nutriente. Y al de arriba solo llega este. Más pinchitos. Pincho roca. Voy a llenar todo de pinchos, tío. A ver si me lo puedo cargar antes de que llegue a papapum. Pinchito para hacer más daño. Ahí está. Y aquí vamos a ir poniendo nuez. mis primeras defensas. Bonchoy. Bonchoy aquí. Más energía. Necesito mucha más energía. A ver, esto tengo que cambiarlo. Y esto también. Nuez aquí arriba. Y Bonchoy listo para dar puñetazos. Vale, por ahora lo llevo bien, ¿no? ¿Veis la estrategia? Quiero formar aquí mi fila de nueces. Bonchois. Y pinchitos enfrente de las nueces. Yo creo que va a ir bastante bien la cosa porque pinchorroca hace mucho daño, ¿eh? Parece que no, pero hace bastante daño. Esto por aquí. Y Bonchoy listo. Necesito dos nueces. Pum, 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 pum. Ahí está, que no pase ni uno. Que no pase ni uno. Oh, me encanta este combo, tío, de nuez más Bonchoy. Pum, 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 pum. Dale el golpe definitivo sin cabeza. Ahí está. Ya está. Perfecto. Qué buena. Y conseguimos a este lanzaguisantes de dos cabezas. ¿Cómo se llama? Bipetidora. Dispara guisantes hacia adelante y atrás. Pues muy bien. Vamos al siguiente nivel y así probamos a este nuevo lanzaguisantes. A ver, el girasol ha ido bastante guay, ¿verdad? Vamos a llevar girasol, nuez, papapum. Podemos utilizar casi el mismo combo, pero esta vez vamos a poner la bipetidora. De acuerdo. Aunque en los carros, déjame observar, tengo dos carritos. En los carros debería de poner un lanzaguisantes poderoso. Voy a intentar poner dos tripetidoras. Sería lo suyo. Y el pinchito me ha gustado mucho. Aunque, ahora que lo pienso, ahora que lo pienso, puedo hacer combo con plantorcha y tripetidora. Vamos a probar. No sé yo si va a dar para tanto la batalla, no creo que sea tan larga, pero bueno, primero los girasoles. Venga. Vamos a acelerar un poquito el combate y el inicio para ir plantando mis girasoles. Que vayan viniendo. Papapum se encarga del primer zombie. Lo que siempre hacemos, ¿no? Papapum. Ese zombie es tuyo, amigo. Como me gusta Papapum, tío. De mis plantas preferidas sin ningún tipo de duda. Ahí. Nuestra filita de girasoles. Ya las tenemos ahí trabajando, mis girasoles. Ahora bien, aquí tenemos que poner las tripetidoras. Viene otro zombie, pues Papapum se encarga. Que va muy rápido, eh. Vale, toma. Tripetidora. Para ayudar, ponemos otra tripetidora aquí y lo tengo. Vamos un poquito más de sol. Vale, calma con el tiempo. Calma con el tiempo que vienen muy rápido ya. Pum y pum. Buena. Vamos a plantar alguna papapum. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vamos, dispara. ¿Qué salto ha dado este tío? Menos mal que tengo este lanzaguisantes que ataca alante y atrás. Me la podían haber liado ahí muchísimo, eh. Vale. Vamos a poner defensa. Tengo que proteger mis plantas. Necesito fila urgente de este nuevo lanzaguisantes por si me hacen eso de nuevo. No me lo esperaba, la verdad. Vaya salto ha dado ese zombie. Se aproxima a la oleada. ¿Cómo vamos? ¡Bong Choy! ¡Defiende mi tripitidora! ¡Buf! Defiendo a Bong Choy. Vamos. Necesito utilizar un nutriente. ¡Vamos! Por favor, cárgate a este zombie, cárgatelo. Cárgatelo. Oh, sin cabeza, justo a tiempo. Bien. Madre mía. El zombie saltarín, tío. Ahí está, buen trabajo, chicos. no me ha dado la batalla para poner a plantorcha. Bastante útil este lanzaguisantes para cuando pasa eso, ¿no? Cuando un zombie da ese salto. Venga, piñata para mí. Conseguimos un montón de monedas. Bueno, unas cuantas, tampoco muchas. Y a ver qué nos toca en la piñatita serif. Que me den algo bueno. Allá vamos. cien monedas. Y semillas de la planta eléctrica. Buenísima. Junco eléctrico, cada vez más poderoso. ¿Este brazo robótico para qué sirve, chicos? Ponedmelo en los comentarios. ¿Para qué puedo utilizar este brazo robótico? Nos toca el frijol también. Tres frijoles. Pues ahí está. Y a la siguiente batalla. ¡Ojo! ¡Un piano! ¿Qué hará este zombie, tío? Luego un montón de zombies con sombrero. Vale. Bastante interesante, tío, el del piano. No sabemos qué hará, ¿eh? Vamos a llevar el hielo con nutriente. Ahí está. Lo vamos a utilizar siempre que plante el hielo vamos a obtener el efecto de nutriente que va a ser congelar a todos los zombies. Así que va a estar bastante guay. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a poner plantorcha con... con repetidora. La nuez también la quiero y peta cereza. Creo que así podemos ir bastante guay, la verdad. Aunque utilizar hielo con fuego me hago counter yo mismo. Así que bueno, tengo que ver cuándo utilizar cada cosa. A lo mejor plantorcha tampoco me hace falta para este nivel, ¿eh? quiero utilizar mucho el hielo. Así que bueno, no importa. Para empezar necesito mis dos lanzaguisantes activos. Papapum, encárgate de ese zombie. Necesito más girasoles. Necesito mucha energía solar. Vale. Y empezamos. Para abajo. No creo ni que llega papapum. No llega. Madre mía, tengo un daño, tío, con repetidora. Bastante increíble, ¿no? Esto por aquí. Y seguimos. Vale. Vamos a ir poniendo papapums. Es como mi línea defensiva. Pero tengo que intentar que no lleguen los zombies. mientras consigo un montón de energía solar porque luego voy a usar las petacerezas en la horda. Esto abajo. Mira, ya se van viniendo más, ¿eh? Se pone interesante. Papapums, activas. Esto abajo. Mira, viene del piano. ¿Qué hace? ¿Da velocidad a los zombies o algo? ¿Se ponen a bailar? ¡Ah, si cambian de fila! ¿En serio? Pues mira, hielito. Así nos movéis. No se pueden mover congelados, ¿no? Me tengo que cargar al del piano. Bien. Abajo. Y a esos dos de arriba. vamos a poner vale, fuera piano, ya no hay música y el hielo se queda aunque haya congelado. Voy a seguir congelando. ¡Pum! Todos congeladitos. Bien fresquitos, ¿no? Voy a poner otra línea de repetidoras. Tengo bastante energía solar. Esta es mi línea defensiva. si llegan aquí, que espero que no lleguen, les espera. ¡Pum! Pero vamos, voy a estar congelando todo el tiempo así que no creo ni que se acerquen. Vamos. Bien, otro piano. Tengo la peta cereza, ¿eh? Quiero peta cereza, ¿eh? Y ¡Pum! Que dejes de tocar el pianito. Anda, estate quieto un rato. Ahí no se mueve. Ahora sí puedo poner plantorcha. Le descongelo, pero se vuelve a congelar, tío. Ya está. Hasta luego. Buenísima. ¡Toma! ¡Fuego azul! ¡Vamos! ¡Que se acaba esto! ¡Ojo! La dinamita, ¿no? Hemos conseguido esto. A ver qué desbloqueamos ahí arriba. Mi tío Milo tenía una de estas. La llamaba Ghetto Blaster. La verdad es que es parecida. Tiene mi sello de aprobación. Verás tú qué explosión. Páramo del gran mal. Sobrevive a los niveles llenos de ataques zombies. Pon a prueba tus habilidades en la zona de infinito. Otra zona de infinito. Donde los piratas también teníamos una zona de infinito. Aquí básicamente es aguantar lo máximo posible por una gran recompensa, ¿no? Efectivamente, es del mismo estilo. Aquí dan grandes recompensas, chicos, porque leí en los comentarios que alguien llegó al nivel 70 o 80. Eso es una barbaridad de niveles, ¿no? Es como trasladar el ganado, pero con plantas y zombies. Llevemos a estas plantas al pozo de agua. Vale. Estamos a un nivel de desbloquear el frijol. Así que vamos a hacer un nivel. Desbloquearemos esta plantita y lo dejaremos todo listo y preparado para en el siguiente vídeo conseguir la vaina que tiene pinta de tener muchísimo daño, ¿eh? Pero venga, vamos al cuarto nivel de este tercer mundo y a ver qué tal. ¡Ojo! Electricidad. ¿Por qué? Parece que los zombies se amontonaron en ese establo. Ahora no tienen muy buena pinta. Será mejor que plantes algo antes de que se escapen. Y tengo un montón de vagonetas. Mira, aquí no hay electricidad así que puede salir. ¿De acuerdo? Le espero con mis lanzaguisantes. Y a disparar. Solo tengo un lanzaguisantes. No me dan más plantas. Ahora veremos, ¿eh? Primer zombie fuera. Venga, para tu casa. A dormir. Y ahora empieza. Vale. Por abajo. Pues vamos a plantar esto aquí. Y estamos listos. Va a llegar un punto en el que me saldrán por las cinco filas, ¿verdad? Pum, pum. ¡Hala! Dos menos. Ahora me dan una doble. Delante y atrás. Esta la debería de poner aquí, ¿verdad? porque así puedo atacar atrás en todas las filas. Ahí está. ¡Mira! Este va a saltar. Ese va a saltar. Va a dar un super salto, tío. Tiene dinamita. Menos mal que me lo he cargado. Llevaba dinamita el tío. Buena. Cuidado con esos. Otros dos con dinamita. Esto aquí. Tengo que hacerle focus al de la dinamita. Ahí está. Dos plantitas a este y dos plantitas a este. Uno menos. Pongo todas aquí. ¡Perfecto! ¡Qué bien! Buena defensa. Vamos. Siguiente ronda. A ver quién viene ahora. Doble dinamita de nuevo. Eso ahí. A ver si puedo acabar rápido con este. Ahí está. Y cambiamos. Cuidado. Va a explotar. Que no salte. ¡Oh! Ha saltado. ¡Oh! Justo a tiempo. Menos mal. Menos mal. Ahí está. Buen trabajo. Otro lanzaguisantes. Le voy a poner aquí. A este no le puedo mover. Pero bueno. No importa. No tengo nutrientes. esto aquí arriba. Me bajo a este rápido. Ahí está. Si se acerca mucho, bajo el carrito para que no se coma la planta. abajo. Abajo. Ahora que listo. Y si llega aquí, le subo y le ataco por la espalda también. Pero no va a llegar. Toma. Sin cabeza. Buena. Buen trabajo. Y me dan otro lanzaguisantes. Le voy a poner en este carrito. Estamos listos. Vale. No viene dinamita, ¿no? No viene dinamita. Viene este con el cubo. A ver si me lo bajo rápido. Le estoy destruyendo. Le estoy atacando con cuatro. No va a aguantar nada. Bueno, aguanta lo suyo, ¿eh? Venga, fuera. Y con cuatro a este. Viene el momento tenso. La oleada. Tripitidora. Bueno, tripitidora aquí. Para poder atacar en tres líneas. Está bien. Vale. Abajo. Tengo que acabar con el de la dinamita. Buenísima. Qué bien se nos está dando esto. Ya estaría. Ah, bueno. Todavía no ha llegado la oleada. Espérate. Ahora sí. Viene lo guay. Vamos. Otra tripitidora. Pues la pongo aquí adelante. Focus al de la dinamita. ¿No hay dinamita? Sí, hay dinamita. Hay dinamita. Te veo. Por favor. Fuera el de la dinamita. Buenísima. Ahora necesito apoyo aquí abajo. Y estas dos arriba. Ya estaría. Qué buen trabajo. Bueno, oleada final. Vale. Espérate. Aquí. Ahí vamos. Vienen con piano. Vale. Focus al del carrito. Abajo, abajo. Dinamita. Dinamita. Vale, dinamita fuera. Pues al del piano. Para que no cambien de sitio. Vamos, fuera el del piano. Ni nutriente me ha hecho falta. Ya le voy a usar, ¿eh? Desbloqueamos al frijol. Grande frijol. Explotará, ¿no? Misión terminada. Frijol. Los zombies que lo comen son destruidos y liberan gas. ¡Ojo! Se comen el frijol, pero se destruyen y encima liberan gas. Que imagino que era daño, ¿no? A los zombies. Puede ser muy útil el frijol. Qué guay, tío. Vamos a recoger nuestras recompensas. Las joyas. Y aquí tenemos un par de piñatas. Reclamar. 750 monedas. 3 lanzamaíz. Pincho roca. El frijuelle. Cocu cañón. Fíjate todo lo que me han dado, tío. Pues genial. Ahí está. Así que bueno, chicos. Ahora sí. Después de haber llegado hasta el nivel 5. De este tercer mundo. Dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. Espero que os haya gustado un montón el combate contra el Dr. Zombie. Y estos primeros niveles. Este mundo va a estar bastante bien, la verdad. Además hay plantas muy interesantes por delante. Como el junco eléctrico. Y ojito, ¿eh? Que aquí tenemos combate contra jefe. Y nos queda poco para llegar. Y probaremos también en el siguiente vídeo a la vaina. Esta vaina que podemos multiplicar por 5. Para que tenga un ataque demasiado destructor, ¿no? Yo creo que va a hacer muchísimo daño. Y además lo podremos combar con plantorcha, ¿no? Para que sean todo guisantes de fuego. Podemos hacer un combo muy guay por aquí. Y hay que probar también el frijol. Se lo doy de comer a los zombies. Para que se mueran. Y aparte, liberen gas tóxico. Que hará daño, ¿no? Entre los zombies. No lo sé. Pero tenemos que comprobarlo. A ver hasta qué punto es bueno el frijol. Así que bueno chicos, como siempre. Dejad un buen like al vídeo. Para apoyar Plantas vs Zombies 2. Y si no estás suscrito o suscrito al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante. Para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.